Hola a todos, yo soy TheLogic y esta es la review del capítulo 673 de One Piece Vale, este capítulo tiene mucha, mucha, mucha información Así que sí que voy a ir más o menos página por página Porque si no, si lo intento hacer de carrerilla, de memoria Me voy a dejar más de la mitad seguro Así que no me la voy a jugar Así que voy a ir página a página Vale, empezamos por la mini historia de la portada Donde vemos que Jinbei y el gato marino han encontrado ya la puta casa del... Gato marino o eso pone abajo Por cierto, no sé por qué creo que Jinbei ha llegado a Wanokuni Si os dais cuenta, Momonosuke, Kanjuro, etc. O sea, son japoneses completamente Llevan katana, kimonos, peinado estilo japonés Completamente Ichiro Oda hace referencia a Japón Igual que por ejemplo la saga Andrés Rosa es España Incluso con el flamenco, pues... Pienso que la siguiente saga, que creo que será Wanokuni probablemente Porque es donde está Jinbei Será Japón ¿Por qué creo? Por las construcciones que llega O sea, vemos los arcos típicos estos de Japón No sé cómo se llaman Tienen un nombre seguro Pero no tengo ni zorra Además se ven casas por el fondo Con este estilo de tejado Están japoneses ¿Qué me explico, tío? Pero bueno, yo me la he jugado Pero lo dejo ahí Yo creo que Jinbei está en Wanokuni Falta de confirmar Pero yo creo que está en Wanokuni Vale, primera página Vemos a Corazón Doflamingo y el padre medio Medio crucificados Bajo de unas ventanas Y a una multitud Enfadadísima Cagándose en todos sus muertos Y recordando cosas que Los dragones celestiales Barra Tenerubitos Les han hecho En la siguiente página Nos hacen un primer plano Y vemos a un niño Con los ojos vendados Que obviamente es Doflamingo No sé qué manía tiene Oda De no enseñar los ojos de Doflamingo ¿Por qué no enseña los ojos de Doflamingo? No lo entiendo Pero en esa imagen Con los ojos vendados Y la forma del pelo Me recuerda mucho De hecho no sé si De hecho no sé si es Corazón O es Doflamingo Pero me recuerda mucho Mucho O sea, de hecho es prácticamente Igual a Sabo Vemos como les tiran piedras Etcétera Y de repente Doflamingo Se despierta de su Interminable sueño Bajo el libro Y este capítulo Se trata de Medio flashback de Doflamingo Y el presente de Lau Presente Dentro del flashback O sea Es como un Es como origen Es un flashback Dentro de un flashback Es una movida muy rara Pero Hacía falta ver un poco El sufrimiento Que tuvo Doflamingo Con la cara sombreada Obviamente En ningún momento Le vemos los ojos Hasta que se vuelve a poner las gafas Y no se los vemos Ni se los veremos Cuentan como su padre Renuncia a ser un tenis rubito Ya que él siempre Se ha sentido humano No como el resto De tenis rubitos Que se sienten Dioses Entonces se lo lleva Muy al norte Un país que no pertenece Al gobierno mundial Y ahí intentan empezar Una vida de cero Como personas normales Donde vemos que Doflamingo Obviamente no casa Con ese estilo de vida Pues la primera escena Que vemos suya Es preguntando Cuando van a ir A comprar a esclavos Sobre una montaña De cosas de oro Puto Doflamingo Dale las bitches Y él feliz Va por la calle Queriendo matar Pistolazos A todo el mundo Vemos a la parte En la que los quieren matar Y huyen todos juntos Entonces el señor Tenis rubito Que resulta que era Muy humano Pide por teléfono Que si los pueden ayudar Los tenis rubitos Y volver a ser Un tenis rubito A lo que ellos contestan Muy cruelmente No Lo siento Ya eres Un despreciable humano Como Doflamingo Corazón Fueron apaleados Sufrieron mucho dolor Y las han pasado Bastante putas Además hay una escena En la que Doflamingo Y corazón Están comiendo De la basura Y corazón Tiene una manzana En la mano Y todo el mundo Está diciendo Que esa es la Ope Ope Por favor O sea Las frutas del diablo Son Uno No son una manzana Que cabe en una mano Son enormes Y dos Tienen espirales Se vería de lejos No es la puta Ope Ope Ni ninguna fruta del diablo O sea Por favor O sea Es que Veis Es que de verdad O sea La gente Tío Ve bosques En mitad del desierto Ya O sea Ya Dejar de Buscarle cuatro patas al gato Eso está mal dicho Los gatos tienen cuatro patas Dejar de buscarle cinco patas al gato Que cuatro Tienen seguro Se atrapan El padre de Doflamingo Ruega Porque no maten a sus hijos Pero él es seguro que muere Y ahí nos cortan El flashback de Doflamingo Y volvemos al presente Barra flashback de Lau Donde es llevado Ante Doflamingo Para responder Ante sus crímenes Contra corazón Donde vemos Que corazón Encubre a Lau Diciendo que Su herida fue recibida Por un enemigo Y no por Lau Y Doflamingo le dice a Lau Que no hará un miembro oficial De su familia Lau dice que aún así Solo le quedan como muchos No sé cuántos años de vida Dice Pero pocos Y Doflamingo le contesta Que hay muchas frutas En el mercado oscuro Que es donde la familia Don Quijote opera Y que cualquier día Podría aparecer una fruta Que le salve la vida Además le dice Que lo va a entrenar Durante diez años Y que en diez años Cuando sea fuerte Se convertirá En su mano derecha Vemos unas dos o tres páginas De la familia Don Quijote saqueando A Tutiplen Y reventándolo todo En las cuales Todas las páginas Corazón sale En el suelo Además en la misma Además en la misma posición O sea Tirar en el suelo Con las piernas para arriba En plan Pof leñazo ¿Qué le pasa a corazón? Tío Además vemos a Doflamingo Dándole libros a Lau Para que estudie Me imagino que medicina Lo vemos entrenar Con todos los Miembros de la familia Entonces vemos como Después de dos años De entrenamiento Y insistir a Lau Para que diga Su verdadero nombre Al final se lo dice Ojo señores Trafalgar D Watel Lau Ahora empieza a cobrar sentido La frase de Lau De La tormenta de los D Se aproxima Él también es un D Ole Sus cojones La que se va a liar La que se va a liar Entonces conforme dice su nombre Vemos aparecer a corazón Que se lo lleva Con cara de enfadado Se lo lleva a una parte Y vemos a Lau impactado Porque corazón Habla No se le ha comido La lengua al gato Y sabe hablar Y le dice que si de verdad Su nombre es Di Que se aleja de Doflamingo Además le dice Que es la única persona Que nunca debería De estar cerca de Doflamingo Que debería de marcharse Ahoritos comenta Suscríbete Y si te ha gustado Otra vez He dicho si te ha gustado Compártelo con tus amigos Compártelo con tus amigos Y nos vemos en el siguiente capítulo Adiós